hace no mucho tiempo de una gran mujer nació un simple humano en hispalis a sur de la península ibérica a los cuatro años nació de la misma sangre y después de haber nacido otra hermana el último vástago este después de haber vivido miles de diferentes experiencias y oído otras millones más decidió comenzar a expresarlas comenzando así una labor casi mística en la que se unió poco después el primogénito de esta familia en la que quedan cuatro gatos pero buenos están creando su propia nueva era donde plasman lo vivido lo sentido y lo aprendido esta unión fue pagadamente bautizada como kemizuke y este es su segundo episodio el sexto tomo soy una semilla que viene de sevilla el rap es para mí ya como para cinturón hebilla pero pantalón casi siempre llevo suelto lo dije hijos de puta y he vuelto he resuelto casi tanto la ecuación para el contento dramaturga a piñón disparo como le guía en riñón de alcohólico imparo mi karma dejo limpio como todo lo que narro y barro el barro de todos los disturbios puedes llamarme dramaturgo vagabundo pero deja de rayarme que no sea que me alarme que no me quitarás de reírme de la vida por despecho todo el hecho debe tener techo todo humano derecho a vivir sin el estrecho por venir que habéis pasado he de decir que como un nígono todo de bono voy a miento como cómodo todos nos volvemos locos por poco yo por mi multis es igual para joder a todos por igual desde veganis mayoris hasta el bosón de gis y es que en el sexto tomo todo tomo en el sexto tomo todo tomo todo tomo todo tomo todo tomo en el sexto tomo todo tomo todo tomo todo tomo en el sexto tomo todo tomo todo tomo todo tomo en el sexto tomo todo tomo todo tomo todo tomo Puto Kenisuke, deja que gilote y lubrique, espera que te explique, bueno ya que matará, no hay nada que explicar, el que no lo haya cogido ya sabe que tiene que estudiar, aunque esté dolido, Kenchi se cura, todo se cura, os maldice y os dice que estáis vendidos, y ahora que estáis te rebajas, vuestro precio para vuestro jefe ha disminuido, pobre bendigo, corre bendigo, que todo lo que no tienes es porque te lo han quitado, los vampiros de la urbe, no dejes que te perturbe, libertad has conseguido y a la tumba solo te llevan lo vivido, no dejes que te tumbe el astillo duro frío, ni los peces muertos del río, pues la vida es un delirio sombrío al que has de alumbrar con brío, todo no puedes parar, pero puedes encarar al puto reisimio, al mono y dejar su puto mundo monocromo, yo ya lo he empezado y ya ves que en el sexto tomo todo, tomo todo, como, en el sexto 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 tomo todo, como, todo, como, en el sexto tomo todo, como, todo, como.